Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Alfa Romeo porque el equipo Alfa Romeo Racing hace oficial su alineación de corredores para el año siguiente y bueno, como sabemos el equipo dirigido por Frederic Basiur opta por la vía continuista y es decir, siguen con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi luego de varios rumores y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no va a ser ni Robert Schwarzman, ni tampoco Callum Aylot, ni tampoco Mick Schumacher ni tan siquiera opciones más exóticas como Nico Hülkenberg o Sergio Pérez en Alfa Romeo se han tomado el pie de la letra en la vía continuista para la siguiente temporada y después de renovar su acuerdo con la estructura Sauber, que se dedica de todo el diseño, la logística y la puesta a punto al equipo anunció que para la temporada 2021, la Fórmula 1, la renovación tanto de Kimi Raikkonen como de Antonio Giovinazzi en palabras del equipo, con la continuidad de la pareja, destaca el compromiso del equipo con la continuidad con Giovinazzi y Raikkonen formando una alineación de pilotos sólida y bien combinada que ofrece una combinación saludable de experiencia y entusiasmo juvenil bueno, de Kimi destaca el momento del competidor finlandés que batió recientemente el récord absoluto de participaciones disputadas recientemente, mientras que Giovinazzi desde Alfa Romeo destacan que se ha convertido en el primer piloto en competir en tres eventos en su país en un mismo año Alfa Romeo y Sauber van a conmemorar su obtención de contrato, así como la renovación de los pilotos con una decoración especial para el próximo Gran Premio Emilia Romagna que se va a lucir la bandera italiana homenajeando el regreso de Imola y los 110 años de la marca Alfa Romeo bueno, esto es lo que dijo Kimi Raikkonen Alfa Romeo es más que un equipo para mí es como mi segunda familia muchas de las caras que están ahora estuvieron a mi alrededor cuando hice mi debut en la Fórmula 1 en 2001 y la atmósfera única de este equipo que me da esa motivación adicional para seguir en la que será mi 19ª temporada en el deporte no estaría aquí si no creyera en el proyecto y en lo que podemos lograr juntos este es mi equipo que valora el trabajo duro por encima de las palabras y esto encaja bien con mi estilo estoy deseando que llegue el año que viene y con suerte dar algunos pasos hacia la parte delantera de la zona media y por su parte esto fue lo que dijo Giovinazzi con respecto a Alfa Romeo ha sido mi hogar en Fórmula 1 durante las dos últimas temporadas y estoy feliz de que esta relación pueda continuar un año más el equipo ha depositado mucha confianza en mí y yo he hecho todo lo posible para devolver esa fe con mi trabajo duro y compromiso hemos logrado algunos buenos resultados y siento que he hecho mi parte para que el equipo progreso pero aún queda mucho camino por delante y aún hay mucho más que queremos lograr juntos bueno y en cuanto a Basiur, bueno, él está encantado en último lugar el francés director del equipo del equipo Alfa Romeo Sauber personal altamente respetado en el mundo de la competición automotriz y que en los últimos años, bueno, está al mando de todo el equipo Sauber estoy muy contento de que el equipo continúe trabajando con Kimi y Antonio un año más Kimi es un piloto que no necesita presentación su talento ha sido evidente para todo de 2001 y todavía veo pasión y motivación cada vez que trabaja se puede confiar en que entregará el 100% de lo que el automóvil puede producir y eso es un verdadero líder para todos los que trabajan a su alrededor Antonio terminó la pasada temporada con fuerza y lo ha retomado de donde lo dejó mejorando durante 2020 desde la pista hasta las sesiones informáticas de ingeniería Antonio ha jugado un papel crucial en nuestro equipo y se ha merecido nuestro contrato para 2021 su trabajo ética y compromiso con el equipo y el entusiasmo contagioso son una gran ventaja para Alfa Romeo y con esto me despido, adiós, comifera, chao